mis queridos amigos amantes del fútbol profesional colombiano seguidores del fútbol vamos a hablar un poco de este tema de una preocupación del deportivo cali de poder tener a dos jugadores para su plantilla en este torneo finalización así que los invito para que se suscriban totalmente gratis como los seguidores del fútbol vamos a hablar un poco de lo que puede ser la llegada de un extremo un delantero neto que es un extremo también que juega como delantero y otro más neto 9 para reforzar la artillería del deportivo cali señores esta preocupación de estos resultados malos resultados que ha tenido el deportivo cali y ante la insistencia de poder salir de la casilla 17 del descenso con equipos que están prácticamente involucrados en este descenso que le han venido llevando mucho al deportivo cali en el caso de patriotas que no gana partidos en el caso de jaguares que gracias a que estos equipos no suman en esta tabla de posiciones y no se ven reflejados tampoco los resultados en los partidos y así mismo en el descenso no pueden sumar tienen promedios muy bajos calificativos tienen puntos muy bajos que hacen que el deportivo cali aún perdiendo no se vaya hundiendo como debería ante esta situación bueno señores deportivo cali hernán torres se pusieron en la tarea de mirar cómo pueden llegar a darle solución a esta situación señores a una situación que se les ha venido convirtiendo en una en una situación de poder encontrar dos jugadores de los cuales vamos a entrar a hablar que se viene en este torneo finalización para el deportivo cali bueno señores entremos ahora sí en materia extremo que puede jugar de delantero es un extremo rápido velocidad que también lo hace muy bien como delantero tiene prácticamente varias facetas dentro de la cancha sobre todo en la ofensiva en la artillería que lo que busca el deportivo cali como es dayron valencia dayron valencia donde llegará por un año aprovechando su condición libre y que puede unirse a cualquier equipo en los primeros días de septiembre ya hay conexión con este extremo que juega como delantero también tiene una posición importante en la ofensiva que llegaría por un año y es algo que ya está en comunión con el deportivo cali hay otra opción señores aparte de ayer en valencia que ya está en comunicación ya esto se tiene que ir solucionando lo más pronto posible ya están haciendo todo lo que tiene que ver para poder entrar en conexión lo más pronto posible por tener al jugador hay otra alternativa que es este si es más netamente delantero más 9 no se habla tanto de extremos sino ya más en el área más el que espera algo como hablamos como falcao por decirlo así que es como más neto no tiene que estar transportando el balón desde atrás y no espera siempre ser el matador y es el netamente delantero 9 que vendrá a compartir la posición con freddy montero y a competir de igual manera puesto que esta posición de freddy montero es muy parecida también y sería el paraguayo christian colman paraguayo christian colman que llega en condición libre igual que su otro compañero y que ya está en conexión con el deportivo cali para su próxima incorporación al equipo es un jugador que viene con pasado y proveniente de gimnasia de la plata campeón con el barcelona de ecuador en el año 2020 y que tuvo proceso en selección paraguay jugador que tiene muchas características ofensivas de resultados lo mismo que este extremo que hemos hablado de iron valencia ojo con estos dos jugadores son jugadores que tienen muy buenos números ojalá que lo puedan seguir convalidando ante el deportivo cali señores se necesita así o sí que este estos dos jugadores ha dicho hernán torres necesito pues necesito las armas para poder cambiarle un poco la cara a esta situación porque se han quedado corto en el tema de la artillería deportivo deportivo cali señores es muy triste que con semejante nómina que tiene señores esté metido involucrado en los resultados que no le favorecen y que si no se toman cartas en el asunto con estos nombres que acabamos de nombrar con este extremo neto con este delantero neto 9 con este extremo que juega delantero que también tiene una posición importante para poder ayudar al deportivo cali si se tiene que hacer esto pronto rápido eso ha sido la consigna específica del señor hernán torres los necesito pronto ya han sido perfilados están en comunicación con el deportivo cali mariano bolsen también había dado la noticia había advertido esta situación todo este tema se viene para el deportivo cali señores esperemos que ojalá estos dos nombres estos dos nombres señores que empiecen como dairon valencia que sea una una prioridad importante una prioridad que sea para soluciones que se necesitan puesto que ustedes saben que el descenso está muy cerca señores está muy cerca y el señor cristian colman lleguen prácticamente darle vida a este deportivo cali lo leo en la caja de comentarios señores ustedes saben que estos jugadores son de de buenos de buen pie son jugadores que vienen a aportar al equipo y que ojalá se vean los resultados señores no que vengan a cobrar mucho y hacer poco como ha pasado con otros renombres miren a lo que hay en el deportivo cali y miren los resultados que se están dando ojalá que estos si sean diferentes señores ojalá que no sean como los otros que juegan muy bien pero que no marcan goles cobran mucho pero si hace poco en el tema que tanto la hinchada necesita necesitamos resultados de hecho la hinchada necesitamos resultados así que lo leo en la caja de comentarios cuando esto se oficialice cuando esto se concrete nosotros les vamos a estar dando el detalle de la oficialización todo lo que tiene que ver con su referencia en el contrato que tendrían por este año si dice que un año señores pero vamos a hablar un poco más en detalle cuando todo esto esté concreto hasta el momento esto lo que se conoce en las nuevas soluciones para el deportivo cali lo leo en la caja de comentarios seguidores del fútbol en todo lo que tiene que ver en la información y si yo le iré my friends yo le iré mi